No pasa tanto por la edad sino por estar más bien Entender como vienen hoy los jugadores Y prologar el grupo Profesor, sube el día, buenas tardes William Dávila, de Radio Radio Salud Se han generado diversas opiniones Especialmente mi linchada sobre su regada ¿Cuál es el mensaje que le da? ¿Cuál es el ofrecimiento que tiene para Linchado Universitario? Muchas gracias Sí, de ser competitivos y tener los Poder lograr algunos objetivos De los trazados Antes de inicio del 2014 Pero ser protagonista De principio a fin En lo posible Con los tiempos lógicos Que demanda Rearmar algunas cuestiones Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes A todos los compañeros, bienvenido Mucha suerte ¿Cómo va a ser la relación con la prensa deportiva? En lo que corresponde al trabajo No, bueno, por eso el club tiene un... La institución tiene una manera de proceder Ante la prensa que ya está instalado No puede haber muchas modificaciones No sé quién para modificarlo Salvo algunas cuestiones particulares Que se le puede agregar Pero no soy... De meterme mucho en la organización de la institución Si veo que hay algo que se puede mejorar Daré mi opinión Pero no sé Doña del club Profe, ¿cómo le va? Muy... Buenas tardes Ahí está Buenas tardes, profe El dibujo táctico que más le gusta a usted ¿Y si usted cree que en la actualidad Si pudo revisar algo de los jugadores de liga ¿Alguno de ellos se puede adaptar A lo que usted realmente quisiera de liga? Sí El buen jugador Es probable que se pueda adaptar Con cualquier entrenador No soy un entrenador muy rebuscado Con los conceptos Me considero un entrenador bastante claro Con lo que pretendo Y después en relación a la distribución De los jugadores dentro del campo Depende mucho Hablo más bien Antes del sistema Me gusta hablar bien de los recorridos Que hacen los jugadores en el campo No tanto del sistema De dibujos Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Para Esteban, para todos Muy buenas tardes Gustavo Villacres De Radio Quito Luis, uno de los Pues no problemas Pero sí de las ideas Que tiene liga Es la renovación del equipo Y para eso quiere trabajar mucho En divisiones formativas ¿Cómo lo va a hacer usted? Una, trabajar en formativas Y segundo ¿Puede trabajar en formativas Y darle títulos a liga a la vez? Esto digo porque En otros equipos en liga Les ha costado el puesto Incluso a los entrenadores Cuando quieren reformar O sacar gente joven Para pelear así un campeonato ¿Cómo trabajar en formativas, profesor? ¿Y puede dar un título a liga peleando así? Se verá Hay que hacer un buen diagnóstico Y no sirve En tener solo jóvenes Y no hay jugadores de experiencia Entonces el jugador de experiencia Siempre Es el que comanda Tiene la prioridad Y después Hay jóvenes que pueden aportar lo suyo Pero cuando se habla de jóvenes Se puede hablar de 17 años O de 23 O sea, de 23 no es tan joven ¿No? Entonces es decir Hay que tomar decisiones Es decir, ¿está o no está? ¿No? De todas maneras acá Hay algo más general Que es poder No hay cosas importantes E ir obviamente De ser una mayor Para estar bien consolidados Muy buenas tardes Esteban Andorberto Profesor Sube el día Profesor Cuberas Bienvenidos Y éxitos Y suerte ¿Cuál es la principal motivación? El principal punto La prioridad Que tiene usted Este reto Que asume Precisamente con liga Un equipo lleno de glorias En el fútbol ecuatoriano Gracias profesor Y que sea muy fructífera Su presencia en el país En el cargo Que asume Dentro de pocos días Se hagan Se hagan El hecho de 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 poder Dar nuestra cuota Para Posicionar arriba Lo más alto posible A liga Es lo que nos moviliza Por eso estamos acá Y se arregló En cuestiones de liga Así que No tengo mucho Para decir Yo creo que he hecho Bastante Y voy a aburrir Detrás La pregunta Va dirigida A usted en esta ocasión Liga Este año Está peleando En tres categorías La 12 la ganó La 14 Por un error Se perdieron 6 puntos Pero en la reserva Están punteros Se ve trabajo ¿Cómo se va a amalgamar El trabajo del cuerpo técnico Principal Con las categorías inferiores Que tengo entendido Ustedes la van a retomar Desde la sub-12 en adelante Con Con mucho trabajo Para que sea Y liga Tenga patrimonio Es que se dice mucho Todo es circunstancial Los técnicos Vienen aquí Por Por ganar prestigio No por perder Vienen por ganar partidos No por perder Por ende Los técnicos No vienen a abrir Las puertas A que todos los jugadores Que vayan a jugar Un partido Sean juveniles Sino el jugador Que esté mejor Preparado Y que pueda darle Mayores beneficios Al equipo Va a tener su oportunidad Se sigue hablando Reparentemente Que liga no da Por perder A los juveniles Y les hago a ustedes Una pregunta ¿Cuál es el jugador Juvenil Que más partidos Ha jugado en este año? Gabriel Caruso Gabriel Caruso Entonces volvemos al tema Liga no da Por perder A los juveniles Entonces es demasiado El tema El tema No va Pasa por ahí Pasa por Primero cuando tuvimos En alto nivel A nivel internacional La presión A veces a los jugadores Juveniles En el Ecuador Les toma Tiempo Adaptarse Al rol Profesional Titular El jugador Ecuatoriano Tarda En madurar Hay varios factores Que inciden Que han mejorado Que inciden Que vemos La oportunidad Pero Un técnico No va a dar oportunidad Por obligación En el papel Que una institución Le encontraste a ustedes Y le decimos Señor Sobre el día Usted tiene que La mitad de los jugadores Tienen que ser Sub-14 No se puede No se puede Entonces Lo que sí les puedo decir Coincidimos En los objetivos Para nutrir Al equipo De primera Con jugadores jóvenes Pero de calidad Necesitamos trabajar bien Para que vayan Y lleguen En mejores condiciones Tácticas Técnicas Y que entiendan El formato aplicado Para que puedan Tener éxito Y poderlos transferir Internacionalmente Por supuesto Porque regresan Recursos Importantes Para el equipo Que pueda No tener los problemas Que en este momento Estamos teniendo Hoy se ha abierto El camino Para que el jugador Ecuatoriano Cada vez se adapte Mejor A nivel internacional Y pueda ser transferido Entonces Hay varios factores Que hice eso La Sub-12 Ha quedado campeona Hay un muy buen trabajo Creo que ha habido un cambio En el trabajo En la metodología Hoy Patricio Hurtado Es quien maneja Es quien maneja La parte deportiva Desde la reserva Y coordina Todas las decisiones Formativas Entonces yo creo Que ha habido un cambio Desde ese momento Juan Carlos Negra Presidente de las formativas También está haciendo Un gran trabajo Que hay que resaltarlo Porque eres la cabeza Del trabajo Y también hemos incorporado A Juan Carlos Burbano Creo que ustedes Todos conocen Quien es Juan Carlos Burbano Y que clase De profesional es Entonces Con todo esto Lo que pretendemos Es ser más eficientes En el manejo De formativas La reserva Está peleando El primer lugar Como ustedes ven Como Jorge Luis lo dijo La 14 Por un error interno Pues a veces Por no tener Ese eje fundamental La parte operativa Como es Juan Carlos Burbano Se lo han contratado Y por eso El año pasado Perdimos puntos Absurdamente Y después Donde tenemos dificultad Lo comentaba ahora De mañana con Luis Es de la sub-18 Pero por un tema De transición Porque hemos alimentado Al equipo reserva Con jugadores sub-18 Entonces por eso Es que la sub-18 Tiene dificultades Pero bueno Y es que Por cada camada De jugadores Podemos sacar Tres, cuatro jugadores Es excepcional Es un muy buen trabajo Y adicionalmente Ustedes dicen Muchos hinchas Han creado Esta falsa Pasa Digamos Posición de que Liga no genera Buenas decisiones Formativas ¿De dónde salió Alex Colón Que hoy está siendo Transferido al fútbol Mexicano? ¿De dónde salió Marvin Pita? ¿De dónde han salido Cuántos jugadores Hay en el mercado Nacional Pregados por ahí Que son de Liga? Que trabajaron Que trabajaron en Liga Hasta los 20 años Que después Tienen propios motivos No tienen espacio En Liga Tienen que salir A otros equipos Entonces Liga trabaja Y trabaja muy bien El problema es que No todos pueden llegar A un equipo como Liga Continuamos con la Fotografía oficial De la rueda de prensa Y de los corazones A chau